Vamos ahora a la sesión que se desarrolló en el Consejo Deliberante luego del receso del mes de julio. Varios temas se trataron y en la hora de preferencias la concejal Norma Contreras, que va como precandidata a la reelección en la lista que encabeza Martín Buzzi, les dijo a sus colegas que no sean caraduras, que no critiquen al gobierno provincial, especialmente al gobernador Mariano Arcioni por la crisis económica, financiera y que también tienen que poner en valor lo que pasa con Nación que no ayuda a la provincia. Y también le dijo a los concejales que tendrían que ser más solidarios y estar junto con el gobernador de la provincia que es de Comodoro Rivadavia y está batallando en soledad para solucionar los problemas. Pero, concejal, hablemos de inflación, concejal, hablemos de la lucha del dólar, concejal, vienen a hablar de educación y de seguridad y nos hacen cargo de lo que a nivel nacional están generando en todas partes del país, no solo en esta provincia. ¿Sabes qué me da vergüenza? Que sean tan caras de chapa y no se hagan cargo de que su política nacional está haciendo los daños que están generando en nuestra ciudad. Se llena la boca de los vecinos. Pregúntenle a los vecinos con qué pagan la luz, señor. Pregúntame cuánto pagaban hace cuatro años y cuánto están pagando ahora, señor concejal. No sean caras de chapa, haganse encargo. Si quieren que la gente vote a conciencia, sería bueno que la gente vote a conciencia y que le diga a Madrid el lugar que se merece, a menos de la Patagonia, por lo que hicieron y por lo que están haciendo en Comodoro Rivadavia. Yo entiendo que todos los trabajadores tienen derecho a cobrar en tiempo y forma y vaya mi solidaridad y les doy toda la razón, pero los recursos que faltan en esta provincia no es solo responsabilidad de Mariano Arcioni. A ver quiénes se hacen cargo también de la corresponsabilidad que les toca. Porque hace cuanto se tiraba manteca al pecho, porque estaba muy bien, la política económica, ninguno hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué no hablan del exceso de empleados públicos que tiene la provincia? ¿Por qué no dice quién metió tanto a esos empleados públicos? ¿Por qué no se hacen cargo, señor? Vaya mi respeto, ¿sabe? Todo mi respeto al señor gobernador por la batalla que está dando en solitario. ¿Sabe una cosa? Me honro en el respeto. Y ojalá ustedes aprendieran de la misma manera, a no llenarse la boca tan fácilmente. Sean sinceros cuando defiendan a la gente, no sean tan hipócritas.